Hola muchachos Hola Muy bien Si las mujeres no se pueden vivir Y dice así Voy a hacer En tu lugar que no existí En tu lugar que no existí En tu vida que un día me viste Ya Lo ves Los dos nos equivocamos Y es Mejor Que a otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Y que está por el mal Para mí Si A ver Mejoro que nadie más Te amará Como a Dios Más Soy Porque mi pecho arde Porque me duele Decirte que A quien ha dado tarde A quien ha dado tarde Que no te cuento a ver Quiero que sepas que a ver Por el día Por el día Por el día Que sigo abierto Y en la distancia Pero serás Qué más Que vos saberes Que no more el secreto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Por qué me duele decirte que a ti he llegado tarde? Aunque no te deje ver, que no te sepas que haré Por ti, mi vida es imponente y en la descanza siempre serás Y en el amor te reto ¡Vamos! ¡Gracias!